Bueno, nosotros agradecemos a los gobiernos democráticos que inmediatamente han demostrado su apoyo al proceso democrático boliviano, a la OEA, Naciones Unidas, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales. Y esto nos demuestra la solidez que todavía tiene nuestra democracia con todos los problemas que tiene internas. La democracia es así, pero estamos consolidando una democracia para América Latina. Agradecemos a todos los gobiernos, a los países, a los hermanos del Brasil, por supuesto.